Ya, dos, tres, y... ...y el reino de los cielos se acercó... ...el misterio de los hijos revelados... ...el Mesías prometido se ganó... ...al que debo yo servir... ...y vino a servirme... ...al que debo yo buscar... ...que busco a mí... ...al que debo yo jamás... ...y me amo primero... ...por mis culpas no entero... ...debo yo... ...su maldito comenzó... ...en el presente... ...donde el mundo egoísta... ...lo mandó... ...pues como... ...un lugar... ...de tal realeza... ...donde todos... ...son cabezas... ...de buscar... ...al que debo yo servir... ...y vino a servirme... ...al que debo yo buscar... ...que busco a mí... ...al que debo... ...lo demás... ...de algo primero... ...por mis culpas... ...lo entero... ...se lo dejó... ...y tu partilio... ...comenzó... ...y el presente... ...donde el mundo... ...y su vista... ...lo mandó... ...pues no hubo... ...un lugar... ...de tal realeza... ...donde el mundo... ...otra vez ha... ...nuevo... ...por mis culpas... ...ve... ...que sean los nietos... ...que sean los tiempos... ...com know na Meyer... ...que sean los tiempos... ...iemandan los tiempos... ...de bien alfar... ¡Gracias!